hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos una revista de noticias llena de sinceras confesiones de brusain guión 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 la exitosa actriz brusain rompió su silencio y expresó abiertamente sus pensamientos ocultos en su última entrevista saint llamó la atención por su sonrisa y sinceridad sin ocultar nada a nadie asterisco asterisco si quiero declaraciones sorpresa de brusain asterisco asterisco brusain no se abstuvo de hablar de su vida privada así como de los éxitos que logró en su carrera el joven actor señaló un tema misterioso al decir si lo quiero las palabras de saint emocionaron a sus fans y despertaron curiosidad asterisco pasos valientes en las relaciones asterisco brusain enfatizó que no duda en dar pasos audaces en las relaciones y dijo mi vida amorosa es importante para mí si la quiero y estoy decidida al respecto estoy dispuesta a hacer espacio en mi corazón estas sinceras declaraciones de saint causaron gran repercusión en el mundo de las revistas asterisco relación de ensueño y matrimonio asterisco el joven actor también dio pistas sobre la relación y el matrimonio de sus sueños la honestidad el respeto y la comprensión están a la vanguardia para mí estos son los valores básicos que hacen que una relación sea fuerte el matrimonio es un vínculo sagrado para mí no dudaré en dar este paso con la persona adecuada afirmó asterisco llueve apoyo de los fans asterisco estas declaraciones de brusain también tuvieron un gran impacto en las redes sociales los fanáticos compartieron su felicidad lanzando mensajes de apoyo al apoyo al joven actor saint agradeció a sus fans y afirmó que encontró fuerza en su amor asterisco planes futuros asterisco finalmente ebrusain también habló sobre su carrera y sus planes de futuro dio mensajes esperanzadores sobre el futuro al decir tengo proyectos vengo con nuevos proyectos quiero dar nuevos pasos tanto en mi vida empresarial como privada la vida es corta hay que vivir cada momento al máximo comillas si bien ebrusain llegó a la agenda como un bombazo con estas declaraciones la emoción por sus nuevos pasos que sus fanáticos esperan con ansias está en su punto máximo asterisco 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 valientes confesiones de ebrusain si quiero asterisco asterisco ebrusain una de las actrices más populares de turquía abrió su misterioso mundo e hizo una confesión que nunca antes habíamos escuchado el famoso actor dijo si lo quiero declaró que estaba listo para entrar en una nueva era en su vida asterisco se revela una misteriosa vida amorosa asterisco esta declaración de ebrusain sorprendió a sus fans saín dijo es hora de abrir una nueva página en mi vida amorosa si lo quiero y estoy preparado para este deseo los detalles de su silenciosa vida amorosa dejaron a sus fans preguntándose asterisco consejos para el amor de tus sueños asterisco El joven actor también dio pistas sobre cómo debería ser el amor de sus sueños. La honestidad, la comprensión y el compartir son importantes. Para mí, el amor es un sentimiento que crece con el tiempo y ahora quiero experimentar este sentimiento, dijo. Se observó que sus fans esperaban ansiosamente que Ebru Sahin iniciara una nueva relación. Asterisco, gran apoyo de los fans asterisco. Esta noticia, que se difundió rápidamente en las redes sociales, recibió un gran apoyo de los fans de Ebru Sahin. Sus seguidores hicieron comentarios deseándole felicidad y éxito al famoso actor. Si bien agradeció este apoyo, Sahin declaró que estaba feliz de compartir este proceso con sus fans. Asterisco, el futuro está lleno de proyectos asterisco. Ebru Sahin hizo declaraciones emocionantes sobre su carrera, así como sobre nuevos desarrollos en su vida amorosa. Comienza un período lleno de nuevos proyectos y sorpresas. No veo la hora de compartir con ustedes estos hermosos momentos tanto en mi vida empresarial como amorosa, afirmó. Estas valientes confesiones de Ebru Sahin crearon un efecto explosivo en el mundo de las revistas. La nueva aventura amorosa del famoso actor, que deja en vilo a sus fans y seres queridos, y se esperan con gran emoción los extraordinarios proyectos de su carrera. Asterisco, asterisco, latidos del corazón de Ebru Sahin, sí, quiero, asterisco, asterisco. La famosa actriz Ebru Sahin sacude el mundo de las revistas al hacer una valiente confesión sobre su vida privada. El joven actor afirmó, lo digo sin ocultar nada, sí, lo quiero. Esta sincera declaración de Sahin dejó a sus fans perplejos. Asterisco se abre el telón del amor misterioso asterisco. Las palabras de Ebru Sahin, sí, quiero, trajeron nuevas preguntas sobre su misteriosa vida amorosa. Si bien el famoso actor no da detalles sobre su relación, parece haber preparado a sus fans para una romántica sorpresa. Este desarrollo en la vida amorosa de Sahin también se convirtió en el foco de atención de la prensa sensacionalista. Asterisco contó sobre su amor ideal asterisco. El joven actor conmovió a sus fans al contar sobre su amor ideal. Para mí, el amor significa respeto mutuo, comprensión y compartir. Sí, quiero a alguien en mi vida y quiero tener una relación con esa persona basada en estos valores, dijo. Estas palabras de Sahin dieron la impresión de que estaba entrando en un periodo emocional. Asterisco reacciones entusiastas de los fans asterisco. La confesión de Ebru Sahin también tuvo un gran impacto en las redes sociales. Los fanáticos expresaron su felicidad enviando mensajes entusiastas al famoso actor. Las plataformas de redes sociales se llenaron rápidamente con las confesiones de Sahin y sus seguidores comenzaron a esperar los acontecimientos con gran curiosidad. Asterisco equilibrio proyecto y amor. Si bien Ebru Sahin sacude el mundo de las revistas con este nuevo avance en su vida amorosa, tampoco deja de centrarse en los proyectos de su carrera. El famoso actor también dio pistas sobre sus proyectos futuros, diciendo. Es importante mantener el equilibrio tanto en mi vida empresarial como amorosa. Trabajo para acercarlos a ustedes con proyectos que los emocionen. La valiente confesión de Ebru Sahin y la emoción creada por esta confesión parecen ser de las que se habla en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Los fanáticos expresan su entusiasmo por compartir la felicidad de Ebru Sahin y afirman que estarán con la famosa actriz durante este periodo romántico. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. 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 Adiós.